La Jefatura de Policía de Rivera realizó la operación Churrinches, relacionada a hechos que grupos criminales provenientes de Brasil llevaron adelante en las últimas semanas en la ciudad de Rivera, que estableció que un grupo de personas se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, encontrándose algunas de estas asociadas para, entre otras actividades, ingresar estupefacientes a diferentes cárceles. A raíz de esto, personal de la Jefatura de Policía de Rivera, con apoyo de diversas unidades de la Policía Nacional, realizaron 16 allanamientos, uno de los que fue efectuado en Montevideo, incautando pasta base, cocaína y marihuana, tres armas, 42 municiones, seis vainas, tres vehículos, dinero y objetos varios. En total fueron conducidas 22 personas, seis de las que se encontraban privadas de libertad. Puestos los implicados ante la justicia, se formalizó la investigación respecto a cinco personas, dos de las que ya estaban privadas de libertad, por estar presuntamente implicadas en negociación de estupefacientes y asistencia a los agentes de la actividad delictiva. A su vez se condenó a 12 personas, tres de las que ya estaban privadas de libertad, por delitos que abarcan negociación y tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes, asistencia a los agentes de la actividad delictiva, asociación para delinquir y tráfico interno de armas de fuego y municiones, apenas que abarcan desde 12 meses de libertad a prueba hasta tres años de penitenciaría.